Quise olvidarme de ti ¿Cómo es? ¿Cuánto más era el audio de Chetlo? Me dijiste adiós Creí que lo mejor Para mi corazón Era olvidarte Te equivoqué no estoy Cada día que pasa No lo soporto más Estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Hace falta el calor ¿Cómo te extraño? Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que te estoy viviendo ¿Por qué vuelvas conmigo? He comprendido Que sin ti Y tan solo se oír Pobre bendito No lo soñas Y tan solo se oír ¿Por qué no se siente aquello? Menor No lo soñaba ¡O nein! Muño ¡MuyótAP! ¡Gracias!